y las armas para qué se hicieron es una buena pregunta que se le puede hacer a un hombre de bien en colombia y se le puede hacer a un bandido de mal en colombia el hombre de bien contesta las armas se diseñaron para defender mi vida mi honra y mis bienes y mi familia y a un bandido se le pregunta y para qué se diseñaron las armas ese es mi medio de trabajo mi herramienta de trabajo gracias a ella a las armas vivo atraco mato asesino y es mi modo vivendi qué tal las dos respuestas pero entrando en materia nos hacemos la pregunta y para qué se diseñaron los salvoconductos los salvoconductos se diseñaron para que la gente de bien después de hecho un análisis de un psicólogo de un psiquiatra de un médico y que tuviera una excelente reputación en colombia podría aportar una arma para defender su vida su honra y sus bienes para eso se diseñó el salvoconducto pero el gobierno nos prohíbe tener las armas nos anuló los salvoconductos y andamos con las manos a la deriva esperando que los bandidos nos atraquen yo me hago una pregunta como abogado que fui a la universidad estudié el derecho penal y encuentro que un hombre de bien lo capturan con un arma así tenga salvoconducto porte ilegal de armas más de 10 años de prisión no es carcelable y el pobre hombre se le desgració la vida por cargar un arma amparada simplemente porque ya no tiene amparo el gobierno pero agarran a un bandido con unas 9 milímetros en una moto atracando a alguien hiriéndolo y a los 34 días o la semana lo vemos en la calle libre y los abogados de bien nos preguntamos y cómo lo hacen qué código utilizan no entendemos por qué a la gente de bien la ponen presa por tener un arma para defenderse y por qué a los bandidos nos vemos en la calle libres después de hacer una fechoría díganme si es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo de manera que cómo evitar que la inseguridad prolifera en colombia si los bandidos saben que estamos desarmados con las manos abajo rezando que no nos atraque no nos maten es un ponqué somos víctimas diarios de ellos y el gobierno nacional no nos defiende ni en la vida ni en la honra ni en la honra ni en los bienes cómo nos podemos desempeñar bien en colombia con semejante susto que tenemos en las calles porque no hay cosa más triste que andar asustado sin poder defender nuestra vida nuestra honra nuestros bienes ni nuestra familia si el gobierno supiera que el cinturón que uno usa para tenerse los pantalones al quitárselo y con la chapa pegarle a un ladrón a un bandido y poderlo herir de pronto los bandidos protestaban y nos prohibiría el gobierno también andar con correa y nos tocaría andar con una caulla porque hay que proteger a los bandidos los bandidos son importantes en colombia los bandidos no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa ellos si tienen derecho a matarnos asesinarnos a robarnos hacer lo que les dé la gana y nosotros no tenemos derecho a defendernos y si un bandido es capturado con un arma más rápido que inmediatamente está en la calle nuevamente delinquiendo y si una persona de bien es sorprendida con un arma así tenga el porte de armas y sarfoconducto como están suspendidos para la cárcel y no importa quien sea así lo vayan a atacar a matar o le vaya a suceder lo que sea que triste panorama se presenta en colombia cuando no tenemos un gobierno que no tiene la capacidad de defendernos a través de los órganos de seguridad porque son insuficientes no tienen la capacidad de defendernos y tampoco nos dejan defendernos que triste panorama se ve en el país colombiano ponga a circular este video a ver si logramos que este gobierno entienda que es más importante la vida de un ser humano decente que el solo hecho de herir a un bandido sinvergüenza que debe estar al margen de la sociedad porque nos avergüenza nos entorpece nos llene y nos mata muchas gracias mis amigos ¡Gracias!